Hoy me han regalado esta palomita de umbrete, que es murciana con la udina, un chaval que he conocido que se llama Bartolo, la voy a cruzar con ese pájaro, que es el capellán, a ver lo que da, y me he hecho que la palomita es muy buena. Chaval, no sé, vamos a esperar, aunque he comprado estos módulos de nuevo, que quiero llenar con laterales de este pájaro más, voy a quitar aquella pica, las antiguas de las mías, y otra que está por ahí, porque no me está dando resultados los palomos que he cruzado. Nos pare en una forma que no nos guste, que es muy feo, y nada, que es mucho un almendio alejo. Las palomitas, o sea, tienen la cola a cortar como en breve, y unos palomitos muy buenos laudinos allí. Los palomitos, y otros palomitos también igual, que no me voy a ganar. Aquí en el pizalla. Un macho. Lo me voy a cortar, no me fío de escapar alicia. Aquí está la palomita nueva. La bolina como un diagno. Y ahora quiero meter poco a ese pájaro que va ahí, que es de capellán. Gracias.